Para los jóvenes del municipio que actualmente reciben el subsidio de Jóvenes en Acción, desde el Departamento de Prosperidad Social se ha anunciado que ya pueden reclamarlo. Desde el 19 de mayo, quienes hacen parte de este programa pueden reclamar este beneficio. Desde el 19 de mayo, quienes hacen parte de este programa pueden reclamar este beneficio. Claro que sí, para los jóvenes del CENES de la Universidad de Antioquia, las universidades públicas que tienen convenio con Prosperidad Social, se inició, se da inicio a la segunda jornada de incentivos del programa. Para los jóvenes que tienen la edad y plata, se inicia la jornada el día de hoy. Estas jornadas van hasta el 8 de junio, entonces para que estén muy atentos y puedan reclamar el incentivo en estas fechas establecidas. Tengan en cuenta que si no lo reclaman en estas fechas, después de las fechas no pueden reclamar dicho incentivo. El joven y les llega por modalidad de giro, se les informa que pueden reclamar ese incentivo en un punto de efecto y pueden pasar de aquí a las fechas que les acabé de mencionar para que reclamen dicho incentivo. Recuerden que es responsabilidad del joven reclamar dichos incentivos, porque si los dejan acumular se van perdiendo y pueden salir del programa de jóvenes en acción. Los beneficiarios que tengan algún inconveniente para reclamar el dinero o inquietudes sobre el proceso, se pueden acercar a la Casa de la Juventud donde recibirán orientación. Muchos jóvenes ingresaron nuevos o son nuevos frente al programa. Para esos jóvenes a veces se les dificulta o les queda la duda de cómo reclamar dicho incentivo. Se les da el número telefónico 320-593-7586 para que se puedan comunicar vía WhatsApp o telefónica para salirnos de estas inquietudes. De igual manera se está pensando en realizar un encuentro virtual para aquellos jóvenes que todavía les genera inconveniente la misma aplicación de la dada y plata o el reclamo de dicho incentivo, porque les genera muchos inconvenientes o inquietudes a la hora de reclamar dicho incentivo. Hasta el 8 de junio está habilitado para reclamar el dinero de jóvenes en acción. Además, desde la Oficina de Juventud se invita a participar de un proceso de formación. El día lunes 24 de mayo a las 2 de la tarde aquí en la Casa de la Juventud vamos a tener una profesional de Pro de Paz que nos va a venir a hablar un poco de un proceso de formación que nos quieren dictar a 15 jóvenes del municipio. La invitación es para todos los jóvenes que estén interesados venir. Ella nos va a explicar en qué consiste este proceso de formación. Es un proceso de formación muy interesante que le sirve mucho a la vida de los jóvenes.